¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, tenemos que hablar de un temita bastante controversial si me preguntan a mí, que wow, las redes sociales están que explotan con este tema, los fans están súper divididos por lo que dijo Tom Holland hace unos días en la alfombra roja de la película Onward, película animada que, bueno, también está Chris Pratt. Tom Holland interpreta a un personaje y Chris Pratt también. En esta alfombra roja le preguntaron a Tom Holland sobre quién elegiría Peter Parker, ojo, muy importante que escuchen bien, quién elegiría Peter Parker si pudiese recuperar a alguien durante 24 horas. Y el entrevistador le dio cinco opciones, y estos son Tony Stark, el tío Ben, su padre, su madre o Gwen Stacy, personaje que por el momento no vimos en el universo cinematográfico de Marvel en las películas de Spider-Man, Homecoming y Far From Home. Tampoco vimos a su padre, tampoco vimos a su padre, ni siquiera una fotografía, y solo tuvimos una mención al tío Ben cuando la tía May, bueno, busca las maletas de Peter en el aeropuerto al final de Far From Home, si se acuerdan de esa referencia. Bueno, después de que le preguntaron esto a Tom Holland sobre quién preferiría a Peter de estas cinco personas, Tom Holland dijo lo siguiente, y acá fue cuando explotaron las redes porque los fans están como divididos, otros diciendo cómo va a decir eso, y otros están diciendo, bueno, está bien que lo haya dicho, porque tiene sentido por lo que vimos con el personaje hasta la fecha en el UCM. Comienzo la cita. Tiene que ser Tony Stark, dice Tom Holland, tiene que ser él, porque me encanta trabajar con Robert Downey Jr., y si pudiera pasar otro día con él, sería muy divertido. Lo sorprendente de Robert Downey Jr. es que es posiblemente la estrella de cine más famosa del planeta, o la mayor estrella de cine del planeta, siempre llega temprano, se sabe el nombre de todos los miembros del equipo, siempre se sabe sus líneas, del guión, ¿no? Es profesional, es amable, es cariñoso. Fin de la cita. Bueno, como pudieron ver, acá empieza la locura, porque eligió a Tony Stark sobre el tío Ben. Obviamente también pudo haber elegido a la madre, al padre o a Gwen Stacy, pero el tío Ben y Tony Stark como que son personajes más importantes en el UCM y para el personaje en los cómics, ¿no? Por lo que nosotros vimos, hablando en general, porque en el UCM obviamente Tony Stark tuvo mucho que ver con su personaje, y también el tío Ben es el tío Ben, fue el que lo cuidó, el que lo crió, entonces, sí. A uno de esos dos tenía que elegir Tom Holland, y los fans están enojados, la gran mayoría, porque no eligió al tío Ben. Los que dicen, ¿cómo va a elegir a Tony Stark? Dicen que tendría que haber elegido al tío Ben, no a su padre, a su madre o a Gwen Stacy. Por lo que dije recién, gente, el tío Ben fue el que lo crió, fue la figura paterna de Peter Parker. Y ahora, Tom Holland dijo que le gustaba trabajar con Robert Downey Jr., y el entrevistador le dijo, si Peter Parker pudiese recuperar a alguien durante 24 horas, ¿quién sería entre estas cuatro personas? Acá respondió Tom Holland, desde la perspectiva de Tom Holland, no desde la perspectiva de Peter Parker, como se lo preguntaron. En primer lugar, a mí como que me jodió un poco por lo que dije, en mi opinión el tío Ben es más importante, sí, Tony Stark fue muy importante también en el UCM para el personaje de Spider-Man, como todos lo vimos, ya desde Civil War, vimos una relación más cercana de ellos en Infinity War. Se iban acercando también en Homecoming, pero bueno, ya en Infinity War como que ya fue donde explotó todo, ¿no? Porque después se murió por el chasquido de Thanos. Yo cuando vi esto por primera vez, dije, no, ¿cómo puede ser que haya elegido a Tony Stark sobre el tío Ben? Pero no me había dado cuenta que ahí la respuesta la estaba dando Tom Holland, respondiendo desde la perspectiva de Tom Holland, no desde la perspectiva de Peter Parker. Por lo tanto, mi punto es que si Tom Holland realmente lo respondía como se lo preguntaron desde la perspectiva de Peter Parker, iba a decir el tío Ben, porque tiene un valor más sentimental, si saben a lo que yo me refiero, ¿no? Por lo tanto, esta es mi opinión. Está bien que Tom haya dicho Robert Downey Jr. porque le gusta trabajar con él, no trabajó con ningún actor del tío Ben y el tío Ben es una figura paterna para Peter Parker y yo creo que Tom lo hubiese elegido al tío Ben si respondía desde la perspectiva de Peter Parker, ¿me entienden? Como bien se lo preguntaron. Así que no me molesta su respuesta, díganme en comentarios si están de acuerdo con lo que dijo Tom Holland. Tiene sentido que quiera trabajar con Robert Downey Jr. porque fue como su mentor, tanto en pantalla como fuera de pantalla, porque le dio muchos consejos a nivel actoral, si saben a lo que me refiero. También le dio muchos consejos, por cierto, Chris Pratt lo ha dicho, Tom Holland y Chris Hemsworth. De hecho hicieron unas películas juntos, junto a Chris Hemsworth, de un barco o algo así, no me acuerdo muy bien. Yo la vi en esa película pero no me acuerdo el nombre. En fin, el actor se nota que realmente disfrutó pasar sus días con Robert Downey Jr. en los sets de rodaje de las películas que hicieron juntos y si tenemos que hablar de Peter Parker yo creo que él iba a decir el tío Ben porque sabe que el tío Ben lo crió a Peter Parker, ¿no? Como toda la vida, como siempre supimos nosotros. Así que bueno, la gente está muy enojada en internet por la respuesta de Tom Holland, pero yo creo que si lo vemos desde este punto de que lo respondió desde el corazón Tom Holland y no desde el corazón de Peter Parker, se puede entender, ¿ok? Díganme en comentarios qué hubiesen respondido ustedes. Si les gustó el video no se olviden de dejar un like y de suscribirse al canal si todavía no lo están. Muchas gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Gracias!